¿Qué tal Sabanuchis Gamer? Yo soy el Gracon y estamos en un rincón del gamer más aquí con el club y bueno hoy vamos a hablar de un tema que pues nos fascina, la verdad es que si nos fascina, algunos se proyectan mucho en este tema, otros tantos, la verdad yo en mi particular caso no soy muy de ese estilo, pero bueno, se respetan las opiniones y para esta discusión está conmigo mi querido Marcos Fenrir, ¿Cómo estás Marcos Fenrir? Gente, ¿Cómo han estado? Pues yo creo que bien, ya mucho tiempo ausente y pues aquí le vamos a hablar a lo que es este tema, así que pues aquí estamos. Muy bien, también está con nosotros mi queridísimo Poder Latino, ¿Cómo estás Poder? ¿Qué tal Banda? Aquí andamos una vez más, saluditos a todos, saluditos comandante, este, hay unos comandante ya nomás es Mancos, Mancos, ella es Mancos Fenrir, es Marcos Fenrir, saludos y pues bueno, aquí andamos una vez más, espero que, que les guste este, esta nueva emisión, que les tenemos aquí un tema bien chévere, a ver qué tal, saludos a todos. Pues salve pues, yo soy el Dracón, y este es el Rincón del Gamer, y aquí muchachones, iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar sobre estos juegos que son difíciles, que tienen sus puzzles, sus retos, y que como ha evolucionado esta temática hasta el día de hoy. Que la verdad en aquella época sí que recuerdo que había juegos como Castlevania, este, un poquito más reciente los Resident Evil, los Splinter Cell, y muchos que conocerán juegos como GTA, eh, God of Wars, eh, y otros tantos títulos más que tenían su historia principal, pero también al mismo tiempo existían misiones secundarias que teníamos que ir realizando. Y bien, vamos a hablar de esta temática y cómo se evolucionaron, y aparte hablar de nuestras experiencias en este apartado. Bien, y me gustaría saber la palabra, mi querido Poder Latino, para que nos comente cómo ha sido para él esa experiencia y esa transición de aquellos juegos al día de hoy. Mi querido Poder. Ah, te engañé. No. Pues resulta que este, jajaja, que los juegos de hace, de hace, bueno, vamos a empezar por, por línea de tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, de los primeros juegos, obviamente, pues, fueron los arcade, estamos hablando de hace cinco años, ¿no? Más o menos, este, eh, ya, ya se había platicado, o sea, más bien se ha comentado ese tema, que esos juegos, eh, fueron diseñados para, para que perdieras, ¿no? Porque, pues, era meterle moneditas a la pinche maquinita, y este, pues, obviamente estaban difíciles, ¿no? Por ahí salió una película, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero, este, prácticamente también dan comentarios sobre, sobre eso, ¿no? Que de esos videojuegos, al final del día, puse patrones, tal cual, ¿no? O sea, simplemente tenías que prendértelos, pixel, ándale, pixel, que te quedaran patrones, y, o sea, no, 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 no era como hoy en día, que tenían una cierta inteligencia artificial, o movimientos diferentes a, en cada partida, ¿no? Sino, eran los mismos movimientos antes, pero no dejaba de ser, este, difícil. Difícil. Tenías, todos los juegos tenían complejidad, ¿no? Tienes desde Pac-Man, tienes desde Galaga, tienes desde, bueno, era esa época, ¿no? Policías y ladrones del Atari, ¿no? Te acuerdas, bueno, este, evolucionamos, este, por así nombrarlo en el juego, en el juego ya de las consolas, y obviamente, pues, el formato empieza a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, paulatinamente, hemos visto un cambio en la dificultad de los videojuegos, porque propiamente tenían su dificultad, digamos, en la historia, ¿no? Hoy en día todo esto se ha convertido, el modo historia de los videojuegos como que más fácil, como que nada más es de que juégalo para que te enteres de la historia de lo que está pasando, con un ligero toque de complejidad, yo así lo veo, pero los plus van a ser otras cosas, ¿no? No, por ejemplo, hoy en día, pues, nos enfrentamos con este tema de los pases de batalla y la chingada que tienes que estar ahí comprando o esperando cada mes, con diferentes ondas, y ya te dan que el, que los retos este, semanales, este, los, los, este, los retos de temporada y todo eso, y ahora, hoy en día ya no es como que la complejidad dentro de la historia, o de los pushless, este, sino ya es como que tienes que hacer, lo difícil es de que tienes que hacer mil puntos en menos de tanto tiempo, por decir algo, ¿no? O sea, es donde tú tienes que a lo mejor tener mayor habilidad en eso, en tus manos, yo creo que es eso, hoy en día ya es tener mayor habilidad en tus manos que mayor habilidad cerebral, porque antes, pues, si tenías que ponerte a pensar, y yo creo que, pues, prácticamente, bueno, también todo cambia hoy en día, pero es eso, yo creo que sí, si la pregunta es, que ha sido más difícil, pues, los juegos de antes, hoy sí han sido más, más simplones, digo, sin hacerlos menos, tienen sus grandes méritos, este, que bueno, ya profundiris, profundiris, haremos, hay chingada madre, profundiris, vamos a hablar un poquito más adentro de eso, a profundizar, anúlmelo, 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 doctor, di eso, a profundizar, profundizaremos, a huevos, un verbo existente, eso, bueno, en fin, ese es otro tema, este, hablaremos más, más de Genome adelante, este, porque si no, aquí me voy a quedar yo hablando solito, y pues, bueno, vamos a hacer, pero sí, a grosso modo, vaya, o sea, los juegos de antes, sí, definitivamente eran más, yo los veo, sí, los siento más complejos, tenías como que un, tenías que activar más tu cerebro que la habilidad en tus manos, hoy en día es al revés, tienes que activar más tus manos, tus dedos, tu habilidad para jugar, que el tema de tu cerebro. No sé si quieras opinar algo al respecto, o contarnos tu experiencia, mi querido, es Marcus Fenrir. Pues en este, en este punto, sí llego a tener un poco de coincidencia con lo que dice poder, puesto que ya en la actualidad ya es más, lo podemos ver en Gears, Gears 5, te dice, haz 7000 puntos de daño a lo largo de varias partidas, haz tantas bajas con la escopeta, entonces, en la antigüedad, bueno, me voy a ir muy así, pero antiguamente era muy de, este, o sea, tienes que resolver tal puzzle, pero como lo reciente, tienes que ir a tal, un ejemplo, a una iglesia, y en la iglesia había un, y sacar una relación, o hasta con los mismos mosaicos, o inclusive con los títulos de The Ring of Zelda, el más reciente es el Breath of the Wild, que son los santuarios que les dicen, que tienes que resolver, que hay uno de ellos que te habla sobre una constelación de las estrellas, y tú tienes que sacar una relación, entonces, ese tipo de, hay ciertos títulos en la actualidad que siguen tomando esa base de, de los títulos antiguos, pero la gran mayoría ya se va por retos muy simples, de, no, pues este, reanima a 30 compañeros, o, haz tanto, bajas, como los juegos de Call of Duty, e inclusive Apex Legends, hay una excepción, que es Cockett, Cockett, dice, ah, elimina a un enemigo con, todos los, los, los parries que les dicen, cuando se, se lanzan las bolitas esas de color rosa, haz los parries con estrella A y plus, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí te, ese juego, te, encima, por calificación, por ponerlo de cierto modo, pero, son muy personal, ya se ha ido perdiendo ese punto, no sé qué es lo que tú piensas, Hidracon. Creo que, al final de cuentas, fíjate que, ahorita que estaba mencionando poder, que, quise no meter de alguna manera los juegos, eh, de arcade en este tema, pero ya que los mencionó poder, híjole, creo que, para mí, han sido, eh, los más difíciles, por ejemplo, les pondré un caso, ¿no? Eh, imagínense terminar juegos, eh, como Dinosaur Prehistoric Island, que era un juego de aviones, que iban a una isla prehistórica, y, y en ese juego, tenías que ir rescatando, en el segundo, tenías que ir rescatando, este, personas, o en este mismo, en el uno, ibas recolectando ahí, eh, armas, que iban mejorando tus disparos, eh, igual recolectando dinero. Eh, se me hace muy difícil, muy complicado ese juego, como que alguien llegara con el cien por ciento de sus armas, a matar a uno de los, de los jefes. Y hay que recordar que lo bien lo decía Changuito, y es, es verdad, que los juegos de arcade estaban dedicados para hacerte perder, ¿no? Entonces, eh, que por ahí se dice, se rumorea, es un mito, o un, un, este, o una leyenda, que estos títulos, al final de cuentas, si, si eres muy metódico, muy estudioso, muy analista, si hay forma de que no te, te hagan daño, ¿no? Y si hemos visto gente en YouTube, yo creo que se ha de ver videos en este, en este contexto, refiriéndome a eso, ¿no? O otros títulos, como les decía, eh, de, de, de rescatar gente, o tan simple uno que lo conocen muchos de ustedes, que es Metal Slug, que vas rescatando a los, estos güeritos, que tienen su nombre, se me fue el nombre ahorita de ellos, ahí si se acuerdan, me dicen, por fa, eh, de estos güeritos, que vas rescatando en el mapa, y yo no conocía a nadie, que, que terminar una misión de Metal Slug, con todos estos, este, rehenes, ¿no? Los prisiones. Gracias. Pero es que tienen un nombre, no me acuerdo si se llamaban, este, Ken, creo que se llamaban Ken, creo que también se llamaban Ken, algo así. Sí. Si no mal recuerdo. Pero bueno, todos estos personajes, al final de cuentas, yo no conocía a nadie que terminar una misión con todos estos rehenes rescatados, ¿no? Yakutar, Yakutaro y Chimonji, mejor conocido como el prisionero de Metal Slug. Ahí está, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que aquí en América, porque ese es el nombre de Asia, ¿no? Yo recuerdo que aquí en América se llamaban Ken, si no mal recuerdo. A lo mejor me equivoco. Pero bueno. Y Barbie también salía, ¿no? Sí, a huevo. Y luego también salía Guy. No, 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 no es cierto. Entonces, eh, creo que esos fueron los pioneros de tener estos tipos de, de retos secundarios, porque los podías tener o no, en, en los arcades, ¿no? Y se fueron, fueron evolucionando de alguna manera dentro de los videojuegos. Y yo siento que hoy en día, y, y hay que, qué bueno que mencionaste Cuphead, 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 es técnicamente un juego de arcade, ¿eh? O sea, viene de esa escuela, de, es un nicho, ese tipo, ¿no? Este, eh, ay, se me fue el nombre, Scroll, Rolling Scroll, o algo así se llama el, el modo de juego de Cuphead. Pero es, 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 esa temática de arcade. O sea, yo no he visto un juego que tenga esa dificultad como, eh, no sé, un Resident, que sean a la par. A mí, en lo particular. Inclusive contra, ¿no? Inclusive contra, exactamente. Pero a mí, en lo particular, por ejemplo, a mí me decepcionan, y ya los dejo de lado, juegos que te dejan ese, esos retos de lado, que los puedes hacer o no, y no, no cambia tu, tu, tu temática de juego. Por ejemplo, yo jugué God of War, el nuevo, y lo terminé así, de volada, y me fue, y, y la persona que me estaba guiando, que ya está en el olvido, esa persona me decía, no, es aquí, ya está, esto, 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 esto. Y ya cuando platiqué con el changuito me dijo, no, pues qué pendejo, ¿no? O sea, es que no es así, güey. O sea, primero tenías que ir por todos los mundos para mejorar tu armamento, tu armadura, tus armas, para que al final todos estos enemigos no te costaran tu trabajo. Entonces, eh, y sí, al final de cuentas terminé el juego, y nomás maté como dos Valkirias, sabiendo, tomando en cuenta que son creo que nueve Valkirias, si no mal estoy, si no corrígeme también, pero más o menos por ahí un promedio. Entonces dices, güey, si ya acabé el juego, qué necesidad tengo de volverme a meter solamente para ponerles en su mahuja a las Valkirias, si ya no me van a dar nada. O sea, ya todas las mejoras, entre comillas, les digo, ya las tenía. O sea, ya acabé con el jefe final. Entonces, en ese sentido, como que yo, a mí en lo particular, esas misiones secundarias, retos secundarios, me aburren hoy en día. Siento que están mal implementados. Creo yo que deberían estar, como lo dije en su momento, en ese juego particularmente, que deberían de, el mismo juego te debería de dirigir a los mundos que debes ir para tener esas mejoras poco a poco. Y ahí tenemos juegos como Dead Space. O sea, al final de cuentas, ese juego te va llevando poco a poco a mejorar tus armas, ¿no? Entonces, siento que ahí, este, los ojos de hoy en día es su talón de Aquiles, y peor tantito, ¿no? Cuando lo hacemos en los ojos como, como servicio, que te piden los retos semanales, los retos diarios, como bien lo dijo Marcos, que siento que, que en vez de abonarle al juego, eh, son, los vuelven como juegos de nicho. Y bueno, eso ya es, este, otro, otro tema que a lo mejor abordaremos después, ¿no? No sé qué opinan al respecto en ese sentido. Trece Valkiria, según otra información, dice que son seis, ya no sé qué pedo. No, no son seis. Pues es que, antes, a lo mejor son trece, no eran seis. Eh, eso se me olvidó lo que iba a decir, pero sí, a huevo, a huevo, a huevo. Bueno, vamos, ¿qué les parece si en lo que refrescamos? Porque hay que estar un, este, sí, sí, sí. Un refil. Vamos a parar aquí y continuamos la próxima sesión, la próxima semana en un rincón, ¿vale? Continuamos con ese tema de los retos de antes, de los juegos de antes, con los, eh, misiones secundarias y retos que se presentan hoy en día. ¿Les parece, chicos? Ok. Ok, ok, ok. Vamos a despedirnos, chicos. Pues bueno, esto fue el Rincón del Gamer, yo soy Daco y estuvo conmigo mi querido Marcos Fenrir. Pues aquí no va a estar, no sé si no oigo, pero bueno, como es una costumbre mía con el software, internet de un gigabyte, pues yo me despido y como ya es costumbre mía, no estará la cámara, pero sí me... frase mítica que me quisieron robar ahí, ese desgraciado. Se cuidan, se protegen y nos vemos hasta la próxima. Se le puede, también le agradezco a mi querido, yo sé quién fue, fue un güey que tiene un candidato que se llama Chronicles, no sé qué madres, algo así. Que tiene crónica la coliflor, pero bueno, también le subo con nosotros, mi querido poder latino, gracias, mi querido poder. Crónicas de gays, ¿no? Algo así, bueno. Algo así. Pues aquí nos vemos una vez más, este, saludos a todos. Recuerda que si te gustó todo este contenido que hacemos, este, pues haz toda la letanía que nos va a decir el nombre de acá. Y si no, simple y sencillamente, mándanos tu queja al correo, cállese el hocico, punto cremitas, arroba, hotmail.com. Ah, no, ¿cómo era? Ya se me va bien. Se me va bien, todo bien, se me va bien, se me va bien. Sale pues, yo soy Dracón, yo me despido, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, y nos vemos en otro rincón del gamer. Felices, felices juegos. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima y felices juegos.